No puedo resistirme a la ternura de tus ojos No puedo resistirme a los encantos de tu cuerpo Me están volviendo loco las mieles de tus besos Eres lo que más quiero, te amo y te deseo desesperadamente Con nada se compara lo que siento entre tus brazos ¿Qué importa lo demás si tú eres mía y nos casamos? Eres lo más hermoso que Dios me ha regalado No dejaré que nunca, ni por ningún motivo, te vayas de mi lado Te quiero para hoy, para mañana y para siempre No puede equivocarse el corazón, nunca me miente Te quiero porque eres el centro de mi mente Te quiero para hoy, para mañana y para siempre Con nada se compara lo que siento entre tus brazos ¿Qué importa lo demás si tú eres mía y nos casamos? Eres lo más hermoso que Dios me ha regalado No dejaré que nunca, ni por ningún motivo, te vayas de mi lado Te quiero para hoy, para mañana y para siempre No puede equivocarse el corazón, nunca me miente Te quiero porque eres el centro de mi mente Te quiero para hoy, para mañana y para siempre Te quiero para hoy, para mañana y para siempre Te quiero para hoy, para mañana y para siempre